¿Qué tal? Soy América Montoya y les saludo con gusto desde Tlaxcala y el pulso de la información. Tlaxcala aún arrastra la leyenda negra de ser una entidad donde el delito de trata de personas se da con expresión extrema. Esto lo afirmó el director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Mario Luis Fuentes Alcalá, durante el foro sobre víctimas coordinado por el Consejo Estatal contra ese delito. En su intervención lamentó que a pesar de las acciones emprendidas por el gobierno estatal, si no hay detenidos y sentenciados, no se puede presumir que se está haciendo algo. Afirmó que algunos empresarios son parte del crimen y sin su cooperación será más difícil atacar el delito, pues los dueños o administradores de hoteles, bares, loncherías y líneas de autobuses se prestan a los fines de explotación sexual y a la trata de personas. También llamó a las autoridades a inspeccionar los giros negros para rescatar a las víctimas como niños y mujeres que son explotados en lugares disfrazados, pues afirmó que ese delito también forma parte de la actividad de algunos servidores públicos. Nos saludamos en la próxima desde Tlaxcala y el pulso de las noticias.